Iñaki Urdangarín echa por tierra el pedido de Ainhoa Armenti pondría en jaque su futuro juntos. El padre de Pablo Urdangarín no midió las consecuencias de sus actos. Desde finales del mes de enero, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina se transformaron en los personajes más buscados por la prensa rosa, ya que a través de una exclusiva en la revista Semana se conoció que el ex duque de Palma había iniciado una relación paralela con Ainhoa Armenti, su compañera de trabajo. Fueron muchos los rumores y especulaciones que comenzaron a surgir con el paso del tiempo respecto a la deslealtad del padre de Pablo Urdangarín hacia la hija de la reina Sofía. Si bien diversos medios de comunicación aseguraban que podría tratarse de un desliz, familiares de Ainhoa Armenti habrían confirmado lo que era un secreto a voces. Ainhoa está separada desde mayo del año pasado. Ella no ha sido infiel a nadie. Ainhoa y Iñaki han sido de la misma cuadrilla y luego se han enamorado. Confiesen allegados a la actual pareja del ex deportista del Barcelona, quien habría recibido según detallan en Viva la Vida el ultimátum de separarse de la infanta Cristina cuanto antes, debido a que ella ya habría anunciado su decisión de divorciarse de su marido. Cabe destacar que, desde el programa de Emma García se verán que la relación entre ambos inició hace tiempo, motivo por el cual no le causó mucha gracia a Ainhoa Armenti a ver las imágenes de Iñaki Urdangarín con su esposa Navidad. Sin embargo, más allá de que todo parecía apuntar a que los tortolitos vivían su mejor momento, ahora salieron a la luz determinadas informaciones y fotografías que pondrían en Jaque a Ainhoa Armenti. Sucede que varios testigos, a través de Sálvame, afirman que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina fueron vistos tomados de la mano y paseando por Ginebra. Estaban andando juntos, cogidos de la mano. En Ginebra la gente no se atreve a molestar a la gente conocida, ni se mutaban. Iban andando como dos compañeros, relata un testigo de aquel encuentro entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, una situación que sin duda podría llegar a molestar, y sacar de juicio a la contadora quien ya dejó en claro su petición para seguir viviendo su historia de amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.